Mira lo que hemos conseguido. Espectacular la espada tocha. Se viene. ¡Se vino! La esquina prismática cambia de forma ante sus ojos. Su poder es tremendo. Has encontrado la espada galaxia. Pues tenemos la espada más tocha. La más tocha del juego. Espectáculo. Espectáculo. Venga. A ver si se nota esa suerte. Bueno, mucho oro para empezar. Perfecto. Ahora mismo solo me interesa bajar niveles. 60, tú. Y mira que rápido pega. ¡Oh, qué gusto! ¡Qué gusto! Esto no le hago daño todavía. No. Eso solo... Me parece que es solo con bombas. El bombas... Me podría haber hecho bombas para venir. Venga. No, me equivoqué. Se me lía, ¿eh? Espectacular. Espectacular. Madre mía. Vaya, mira más tocha. No más. Me ha tocado. Va a empezar. Un poco injusticia. ¿Por qué me mata el... Vamos por aquí. Pero esto que mira es... Qué suerte de rata hemos tenido, ¿no? No hemos tenido suerte aquí. No te creo. Espera, acabo uno de estos. Lo cura el higo, ¿eh? Es lo mejor. Es lo mejor. Tú. Por favor. Por favor, que le está mala suerte. Plantamos esto por aquí, por si acaso. Pero es que ni así. No. ¿Por qué se me cambia? No. ¿Por qué se me cambia? Se me lía, ¿eh? Se ha buggeado ahí. Bueno. Y me da, y me da. Nada, ¿eh? No sé cuánto llevo en este piso, pero... De locos. De locos lo que llevo en este piso. Ahí vas. Madre mía. como otro de estos estamos en el nivel 3 y no hay manera de bajar y es día de suerte míralo y suerte que llevamos la espada suerte que llevamos la espada tocha porque si no lo llevas lo siento pero no me creo de la buena suerte de hoy